Una y otra vez Tanto te quiero, tanto y no sé qué hacer Oye, es Heriberto LV En Sismo Records Y no sé qué hacer Dice Yo te quiero ver Una y otra vez Es que yo te amo tanto, te quiero tanto Y no sé qué hacer Yo te quiero ver Una y otra vez Es que yo te amo tanto, te quiero tanto Y no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Con tu piel me debilita No tengo ojos pa' nadie, tú eres la más bonita Si quieres yo te invito, salgamos una cita A dar la vuelta al mundo, tú y yo juntos ahorita Besar tu boca, abuelo Tú eres mi princesa, la mejor modelo Cuando no estoy bien, tú eres mi mayor consuelo Siento como si fuésemos tres metros sobre el cielo Y mi cielo, quisiera decirte que te amo Me gustan tus defectos, hasta tus propios reclamos Siento felicidad cuando me tomas de la mano Tú y yo siempre juntos hasta volvernos ancianos No sé por qué me enamoré Solo sé qué pasó y se siente muy bien Si quieres yo te cuidaré Solo abrázame, solo abrázame Yo te quiero ver una y otra vez Es que yo te amo tanto Te quiero tanto y no sé qué hacer Yo te quiero ver una y otra vez Es que yo te amo tanto Te quiero tanto y no sé qué hacer ¿Qué hago? Si todos los días te quiero ver No es malo Solo sigo a mi cora mujer Te amo Algo muy difícil de entender Pero yo te lo demuestro en el mañana y el ayer Para que estés segura de lo que siente este fuego De amor y de locura Créeme que esto no es un juego Yo quiero demostrarte que las cosas van en serio Y si dicen que no puedo Tú veas que yo sí puedo Porque por ti yo puedo hasta bajar la luna entera Pero no creo que brille tanto como tu cadera Tus ojos, tu piel, mujer de telenovela Eres esa santa a la cual yo le prendo vela Y yo pensando en ti Contigo yo soy feliz Tú fuiste hecha para mí Yo a ti te elegí Yo a ti te elegí Una y otra vez Tanto te quiero tanto Y no sé qué hacer Ok, corte ahí